Van a comprender, no voy a hacer regalega, pero me debo a la discreción y desde luego estamos negociando y por tanto cuando avancemos en la negociación, ustedes además serán los primeros y las primeras en conocer el alcance de sus acuerdos. Si les digo algo, quiero dar buenas noticias, va a haber gobierno de coalición progresista y vamos a seguir cambiando la vida de la gente. Digo esto porque hay muchos agoreros y hay, bueno, en fin, políticas destructivas, pero yo creo que para que ustedes queden tranquilos sí va a haber gobierno de coalición progresista y sí vamos a seguir mejorando nuestro país. Por tanto, va a haber un acuerdo en sentido extenso. ¿Tan cerca está el acuerdo? ¿Perdón? ¿Tan cerca está el acuerdo? Yo estoy en el colegio de abogados, soy jurista y sé que los plazos son preclusivos, así que no voy a decir jamás un plazo. Los periodistas que me siguen económicos o que me seguían sobre todo antes, ya saben que jamás hablo de plazos, jamás digo esto porque ya sé el interés que se quita. Pero no pregunto plazos, es tan cerca el acuerdo como para decir habrá gobierno, seguro. No es tan cerca, yo lo que estoy diciendo es que va a haber investidura del presidente Sánchez y que va a haber un gobierno de coalición progresista en nuestro país. ¿Y va a haber un mediador? Bueno, yo aquí también me van a permitir... Vaya tarde llevamos, ¿eh? Que sea discreta y que me deba a las negociaciones. Piensen que lo que estamos haciendo sí es histórico, ¿no? Y yo me siento muy orgullosa como demócrata porque hay un montón de actores sociales, políticos, sindicales, que están haciendo muchas cosas en muchos sitios para que todo salga bien. Y esto es muy importante para un país. Yo, fíjese, más allá de los humores, de los miedos, de las dudas de mucha gente que comprendo, hay vocación de que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias.